Unidades de, ¿de qué la vamos a hacer fina? De masa. Que en vuestro libro viene unidades de peso. Eso está mal, ¿vale? Ah, vale, pues entonces eso está bien. Entonces, en medio te pilla los gramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la medida con la que se mide la droga. Dame 3 gramos, dame 5 gramos, dame 10 gramos. Entonces los gramos son la medida más importante de masa. Por encima, ¿quién está? Los decagramos, los hectogramos y los kilogramos. Y por debajo, 10 gramos, miligramos, ¿vale? Si miráis cualquier medicina, el principio activo, que es lo que realmente vale de la pastilla, la pastilla casi todo no vale para nada. Lo que vale es el principio activo. El principio activo viene muy poquito, muy poquito. Se mide en miligramos. ¿Vale? La masa de una persona, que una persona tiene bastante masa, pues se mide en kilogramos. ¿Qué se mide en gramos? El cerebro de uno de los cantantes de One Direction, por ejemplo. No, es que el cerebro se mide en gramos, sea quien sea, ¿vale? No, el cerebro de uno de los cantantes de One Direction, miligramos. Y de una fan no hay unidades. Aquí. Esto es lo de siempre. La cajita, Salah, que a ti te gusta la cajita, ¿eh? Sí, le gusta la cajita. Se lo explicó el otro día la profe con la cajita y se enteró muy bien, ¿a que sí? Es verdad. Es que con la tabla, ¿no? Claro. La tabla mola. Pero antes de usar la tabla, ¿cómo se pasaba? De miligramos a centigramos, decigramos. Multiplicando y dividiendo. Pero, ¿para acá qué? ¿Multiplicando o dividiendo? Multipliendo y dividiendo. Para ver, dividiendo. Para acá, dividiendo entre diez. O, corriendo la coma hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esto va para la izquierda, ¿lo veía o no? Sí. Para la izquierda, oh, qué chulo. Corro la coma para la izquierda. Ayer fue el Día Mundial de los Niños con Cáncer o algo así, ¿o me equivoqué yo? Sí, algo así. Y a pasar de aquí a aquí... Hacia la derecha. Entonces, si el cerebro de uno de One Direction pesa 354 gramos... Pues la diferencia entre el cerebro humano y el cerebro de un mono es en la masa, ¿vale? Nuestro cerebro tiene más masa que el de un chimpancé. ¿Qué pasa? Lo ha sentado mal. Ay, ya está, que estoy de broma. No, ve. ¿Qué te ha pasado? La recluta ha pasado. La diferencia entre la masa de el cerebro de un ser humano y el cerebro de un chimpancé, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre la masa de un ser humano y la masa de un chimpancé? Sí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un cerebro. ¿Cómo parece el pelo? ¿Qué es la peluca? No, 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 no. ¿Qué es el cerebro? ¿Y el cerebro es ese? Neuronas. Entonces, cuanto más masa tiene un cerebro, más neuronas tiene. Pero no solo importa eso Porque hay gente que tenía el cerebro Por ahí cuando Einstein se murió Le sacaron el cerebro A Einstein Y lo tienen por ahí guardado para ver Si como era más listo Tenía más peso que los otros Es más chico Pero pesa más ¿Por qué pesa más? Porque tiene más conexión entre las neuronas Sí, tiene que ver todo Porque las conexiones Los cablecitos con las neuronas Es lo que hace que tú seas más inteligente No el número de neuronas que tengas Un tío más grande No es más inteligente Y no Pau Gasol Que es más grande Y tiene el cerebro más grande Sería más inteligente ¿Y lo es o no? No lo es Lo que tienen que ver son las conexiones que hay ¿Vale? Lo que sí tiene Pau Gasol por ejemplo Es Mucha coordinación Es decir Las neuronas motoras Que van a sus partes del cuerpo Están mejor coordinadas que otras ¿Por qué? Porque se mueve más rápido Y con más agilidad que otros A lo mejor otro tío tan grande como Epo Se mueve más lento Más desgarbado Está muy coordinado Pero bueno Entonces Si mi cerebro pesa 354 gramos ¿Cuánto pesa otro? ¿35,4 o qué? ¿Y estos gramos? 354 gramos Corremos la coma para la izquierda ¿Y kilogramos? 0,354 gramos ¿Otro? ¿Y para el otro lado cómo sería? ¿De cigramos cuánto sería? 354,6 Corremos la coma para la derecha Bueno, ahora la cajita Eso en forma incompleja ¿Cómo es la otra? Poner las comas ¿Pero qué? ¿Para pasar en la tabla? ¿O para formar incompleta el copio? Ahí Quillo ¿Estás bien? ¿Qué lleva un rato así? Quillo Que me la estudia aquí yo Pabila ¿Qué más? Así Ya me acuerdo ¿Qué era lo otro? La tabla O sea, tabla La tabla ¿Para qué sirve la tabla? Para pasar de forma compleja, incompleja De incompleja, compleja Por ejemplo, si me dan 673,4 desigramos Yo tengo que poner El número, la coma, los desigramos Aquí Y aquí pongo 673 No, no Aquí pongo el 3 Ahí pongo el 3 No el 4 Guapi Entonces, ¿qué serían? 6 decagramos 7 gramos 3 centigramos Y 4 centigramos Otro ¿Morro? Ajá, sí Y luego la misma Y López Tirorirorito Ti Venga 733 2 1 Vamos a poner la coma aquí Estos gramos Qué mala leche tengo yo El 8 va aquí En los hectogramos Y esto Y el resto van a A continuación Entonces estos son 7 kilogramos 8 hectogramos 3 decagramos 2 gramos 1 decigramos Salah ¿Te ha quedado en el cuento, no? Sí ¿Alguna duda? Si os saco ejercicio ¿Sois capaces de hacerlo, no? Sí ¿Seguro? Sí ¿Qué pasa? ¿Que te digas qué? ¿Un dios griego? ¡Hombre! Apolo El más guapo Un hombre apolíneo Un hombre muy guapo El dios de la belleza Bueno, no era el dios de la belleza O sea, era... Pero yo soy apolíneo Sí ¿Eh? Pero tú quieres estar en tu ecuación Y no en lo que estamos nosotros Dice, vale, vale Tanto menos lo que tiene que estar Dios griego Apolo Zeus ¿Y el más feo? ¿El más feo? ¿Para qué se llamaba Sergio? Pero no me acuerdo No, no me acuerdo Y el más feo No, no... ¡No, no! No, no lo siento